Todo bien hasta ahora Squeak Hola amigos, ¿cómo están? Soy Zero Sagittari y esta vez continuamos Con un nuevo episodio de Undertale En la cual En una increíble vuelta del destino Pues La gente votó Por dejar de ser la niña bonita Así que en este Episodio completo Mataremos a todo Lo que se atraviese Supongo que las personas que querían Que ver sangre desde el primer episodio Están diciendo Yeah, sangre Mutilaciones y todo eso Pero bueno Hola señor Sands Ok Estoy pensando en entrar en el negocio del telescopio Normalmente son 50.000 de oro Para utilizar un telescopio premium Pero Desde que te conozco Tú Bueno, ya te conozco Así que puedes utilizarlo De a gratis ¿Qué te parece? How's about it? ¿Utilizar el telescopio? Bueno Y vemos un punto rojo En el Ok Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Que Muy gracioso Hijo de tu chingada madre Muy gracioso Muy gracioso ¿Sabes qué? Voy a irme al Al sitio este La Lopna Un sitio donde sea Cuestión Donde se dure Cuestiones infantiles Y diré Que me pegaste un puñetazo Y me dejaste el ojo morado ¿Qué te parece? Hijo de la chingada Bueno ya Vamos Utilizar la caja ¿Por qué no? Ah Realmente no tengo Nada Desde la última vez Así distinto Así que ¿Qué es una estrella? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes comerla? ¿Puedes matarla? ¿Eres una estrella? Dependiendo Que en contexto Porque si te refieres Una estrella Roxy Puedes hacerle todo eso Oh Hola ¿Cómo estás Chico? Tanto tiempo He restablecido Mi tienda Pero Aún así No hay clientes Claro También tienen una cueva ¿Cómo esperas? Ah Afortunadamente He encontrado Una solución ¿Punchcard? Cada vez que compres Un ice cream Puedes tomar Una punchcard De la caja Si tienes tres cartas Tú puedes traerla Por un ice cream Gratis Seguro hacen Que los clientes Vuelvan No es una mala idea De decirte Es una buena promoción Ice cream Is a frozen Tres 25 de oro Tengo 244 dólares ¿En qué momento? Super Aquí tienes Your card is in the box Ok La carta está En la caja En la caja Contiene una carta Tomarlas En la caja Contiene una carta Lo que quise decir Nice No está mal Ancient craft With these different flavors Son unos glifos Muy viejos Ascendentes No sé Cómo traducir Literalmente Ancient Se me olvidó Cómo traducirlo Literalmente Con 21 sabores Distintos No sé si esto Influirá en algo En la historia Dejar esto Encendido Apagado Me da curiosidad Bueno No sé si comprar Otros De hecho Ítems Tengo dos Nice cream No No tengo suficiente Espacio Y si me empiezan A pegar Voy a tener que Comerme esa vaina Ya que en este capítulo Voy a empezar a matar Gente Ya que ustedes votaron Por matar Y pues Vamos a ir para acá Primero Un pato Pato Digo Un patico O un pollito Bueno Quién sabe Qué coño es eso No puedo irme para allá Ah sí Como voy a empezar A matar a gente Ah La música La música To chill You hear passing conversation Hoy es una conversación Que está pasando Así que no tienes Ningún deseo Que hacer Ajá Déjame terminar Mi idea Antes de continuar Como ustedes decidieron Que matar a gente Quizá Algunos monstruos Sean demasiado fuertes Como para matarlos Ya que en los capítulos Anteriores No he subido de nivel Por no haber matado Y puede que se me complique La cosa en el futuro Así que es mejor Tener bastante comida Vamos a ver Vamos a seguir Oyendo las conversaciones Oye Es una conversación Pasando Solamente uno Pero Es algo estúpida Eh Ay Shit Joder No sé por qué Me asustó Oh mira Me parecen Motsmall Hace tiempo Que no los veía ¿Qué les parece Si los Asesino Zetsi Wiggle Empezamos Con el Danmaku Vamos a darle A otro Aquí Bueno Por ahora No siento Culpa alguna Porque son Gelatinas Yo pensé Que se me iba a dar Vamos a matar Coño No sé por qué Me está costando Intentarle Al del medio Es hora De matar Gelatinas Porque las gelatinas Definitivamente Se pueden matar Listo Ganaste 6 de experiencia Y 6 de oro Oye Se acabó La niña bonita ¿Qué es esto? No puedo Son un par de Zapatos de ballet ¿Lo tomarías? Ah sí O tuve Un par de zapatos de ballet Ah Vamos a ver Item Ballet shoes Información No leí Que pendejo Y el juego Está pinche alto A ver A ver Tengo El viejo tutú Que no sé cuánto me da A ver Cuánto Info Me da Ataque 7 de ataque Yo como es que me lo voy a equipar Los zapatitos de ballet Para meter a kawaii Yo creo que debería dejar cosas allá arriba Mierda El jodido juego es tantísimo Antes de continuar Voy a subir a dejar unas cuantas cosas allá arriba Porque tengo el inventario lleno Y ya vuelvo Bien Estamos listos Ya volví Dejé un par de cositas allá arriba Que no necesitaba ¿Alguien me llama? Hola Es Papyrus ¿Recuerdas cuando te pregunté acerca de tus De tu ropa De tu vestimenta? Bueno El amigo O la amiga Quería saber Quien quería saber Su opinión Sobre Of Fuseberry Her opinion Of Fuseberry Mordery ¿Eh? La opinión sobre ti Es algo Mordery Es como que Una mezcla de palabras Entre asesino O sea Como que Matas mucho Asesinadora Matadora Algo así Bueno No te preocupes Worry not No te preocupes Querido humano Papyrus Nunca te Traicionará Dijiste que tú No estabas llevando Un tutú Sucio Así que Por supuesto Eso fue lo que le dije Tú De hecho Estabas llevando Un tutú Sucio Ok Como que Me dice Me dijo Que era De todo Su chambol Me dolió Decir Una mentira Tan Sucia Algo así Pero desde que No estás llevando Un tutú Sucio Seguro No te No te atacará Ahora estás A salvo Safe And Sound No sé Qué significa Debe Traducirse De una manera Distinta Que literal Ahora estás A salvo Y Sonido No sé Qué significa Esto es difícil Solamente Quiero ser amigo De todo el mundo Claro que sí Papyrus Claro que sí Le caes bien A mucha gente Tanto así Que le hicieron No matarte Oh shit Oh Washa Vino para limpiarme Jejeje Muere 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 Oh Dronespot Tan 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 Ok Ok Lo siento Pero la gente Decidió Oh joder Ay Shit Sin querer golpeé mi micrófono Lo siento 52 de experiencia Y 25 de oro Mi amor incrementado Estamos haciendo más daño A ver Oigo una conversación No te digas eso Vamos Prometo que no me reiré Ok 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 ¿Dónde carajo vamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? El poder para tomar sus almas Es el poder Que los humanos Le temen Ah bueno Ay Ok Ok Ah Oh shit Oh shit Esto es un hentai japonés No Corre niña Corre Luego vendrá la uno Y prohibirá el juego Porque De Mo What the fuck Oh He notado que estás Que estabas Aquí Soy Onion-san Onion-san ¿Oíste? Ok Hola Onion-san ¿Cómo estás? Estabas visitando las cascadas Es genial aquí Yo lo amo Sí Yo también Es mi gran favorito La cara No puedo Corre Aunque It's getting Shallow Here So shallow No sé qué significa So shallow Así que no lo voy a traducir Lo siento He estado sentándome Aquí abajo Todo el tiempo Pero Hey Hey Eso está bien It beats It beats Moving to the city It beats Moving to the city No sé cómo traducir eso Dios mío Las clases de inglés que estoy viendo No sirven para nada Digo qué Y vivir en un acuario Como lleno de especies Así lleno De criaturas En la cara Justo como todos mis amigos lo hicieron Y el acuario estaba lleno Está lleno De todos modos Así Incluso aunque lo quisiera Yo Está bien ¿Me oíste? Undain va a arreglar todo ¿Oíste? Saldré de aquí Vibre en el océano ¿Oíste? Sí Sí oí Sí oí Sí oí Ajá Ey Ey tú Este es el final de esta habitación Te veré después Pásala bien En la cascada En la cascada Y murió Ok Eso fue Eso fue un poco nervante Pero bueno No importa Contigo What the fuck Shiren Se esconde en la esquina Pero de alguna manera Ni siquiera me apareció El simbolito de para pelear Sino como que Enseguida Vamos a ver Sonreír Conduce No sé qué significa Antes de pelear contra ella Quiero ver qué pasa Si interactúo con ella Nada más por curiosidad Porque por ahí algo me mencionaron Sobre esta sirena Pero Wow Me dijeron algo Como si encuentras una sirena Hazle algo Pero no me acuerdo bien Y me da curiosidad Y no quiero matarla Quiero ver qué pasa A ver Ajá Yo pensaba que era de No de Tengo que buscar la traducción De hum A ver qué significa Y ella me sigue la melodía Sire Sire Sime Sime Oh shit Ahora se ve más confortable Cantando contigo Ay, ¿yo puedo hacerle Esper? Vamos a decirle Sonrío Tú sonríes Le pregunto O sea, le pido a Siren Que sonría también Siren se queda quieta En la esquina Aaron No es el caballo Que le gusta flexionar No lo siento Pero la gente pidió que te mate Oh shit Le quité burro de vida 52 de experiencia Y 25 de oro Tu amor ha incrementado Oh fuck Eso no me hizo sentir muy bien ¿Saben? ¿Saben? ¿Oíste? Al norte Se encuentran Grandes tesoros Al norte Grandes tesoros Yo quiero Grandes tesoros Porque Una canción encantada Hace eco Abajo en el corredor Would you play alone? ¿Te gustaría tocarlo también? Only the first eight are fine Solamente los primeros ocho están bien La uapiano Hay un piano aquí ¿Tocarlo? Sí Rock and roll Bueno ya Eso fue innecesario Seguro Debe haber una combinación Para algo Por ahí algo Me dijeron No hagas el piano No sé por qué me lo dijeron Pero No hagas el piano Pierdas tiempo en el piano Me dijeron por ahí Ok Ese poder no ha sido encontrado De hecho Los humanos No pueden tomar El alma de los monstruos Cuando un monstruo muere Su alma desaparece Es un poder increíble Que necesitaría Tomarse Will be needed To take the soul Of a living monster Un poder Increíble Que se necesitaría Para tomar el monstruo El alma de un monstruo Que se necesitaría Para tomar el alma De un monstruo Solamente hay una excepción El alma De una especie especial De monstruo Llamado Boss Monster O sea Los monstruos Jefe El alma de los monstruos Jefe Es lo suficientemente fuerte Como para Mantenerse Después de la muerte Solamente por algunos momentos Un humano podría absorber Esta alma Pero Nunca ha pasado Y nunca pasará Interesante Interesante Es una estatua Una estructura Que parece estar Seca A pesar de que Le está cayendo Bastante agua Seems dry Algo así Por favor Toma uno ¿Será esto? Tomar un paraguas Tomar uno Toma un paraguas A bueno A bueno A bueno Y comenzó a llover Oportunamente Miren Veo mi reflejo Que bonito Y Hola Yo Tienes un paraguas Increíble Vamos No es por nada Pero Allá atrás A unos pequeños pasos Puedes Tomar uno Y dejar de Ocuparme Espacio En mi paraguas De miércoles Bueno Está bien Además ni siquiera Estás dentro del paraguas Estás detrás mío Ah fuck it Fuck it Me gustó el reflejo En detalle Hombre Untai es tan cool Ella derrota A los chicos malos Y nunca pierde Si yo fuera un humano Me haría pipí En la cama Todas las noches Sabiendo que ella Va a patearme el trasero Jaja Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Por qué me estás siguiendo? Wow Wow Ok Baila sincroniza Ah Una vez Estaba en un proyecto escolar Cuando Me tocó tomar Me tocó cuidar A una flor El rey Tenemos que llamarlo Señor Dreamer Voluntariamente donó Su propia flor Él terminó Llegando a la escuela Viniendo a la escuela Y nos enseñó Sobre responsabilidad Y esas cosas Eso me dejó pensando Yo ¿Qué genial sería Si un Dain Viniera a la escuela? Seguro derrotaría A todos los jefes Jajaja Ah Una flor Eco ya Me pregunto ¿Qué cosas tendrá Para decirme? Ah Seguramente No derrotaría A los profesores Ella es tan genial Que nunca Lastimaría A una persona inocente Sí, es cierto Qué bonito Es esto En serio Hola ¿Qué estás viendo? ¿Puedo hablarte? ¿Puedo ir para allá? ¿Por qué te quedaste viendo Al castillo? Bueno, yo también me quedaría En... ¡Qué genial! ¡Qué genial esta escena! Está brutalísima Así que... Regresar el paraguas No, porque soy bien malota Porque según la gente Voto que sea malota Ok Esta Is way to step Ok Está como que Está pendiente Es demasiado alta Como para pasar sobre ella Así que Quieres ver a un Dain ¿Verdad? No realmente Déjese paraguas Y... Súbete a mis hombros ¿Qué pasa? Así que... Ok No puedo subir con el paraguas Vamos a dejar el bendito paraguas Vamos a dejar el bendito paraguas Vamos a ser niña buena Por un momento Ok Gracias Yo Subiste No te preocupes por mí Siempre encuentro una manera Para pasar Claro No puedes ni siquiera Pasar un piso recto Y pretendes... Ok Bueno, está bien No me importes Creo que va a llegar gente a mi casa Y voy a tener que interrumpir la grabación No Es el vecino Ok Ok He encontrado Moffat Rain En Cape Stone Ok La lluvia me llena de terminación Fin Wow ¿Se puso oscuro? El humano Temeroso de nuestro poder Nos declaró la guerra Como siempre Los humanos Declarando la guerra Las cosas que temen Uno entiende Pinches humanos Ok Ellos atacaron de repente Y sin misericordia Porque se puso tan oscuro Cuando me fuera Ya no entiendo Al final Esto difícilmente Pudo haberse llamado Una guerra Los unidos Los humanos Fueron demasiado poderosos Y nosotros Los monstruos Demasiado débiles Ni 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 una simple alma Fue tomada Y muchos monstruos Fueron convertidos En cenizas Wow Ok Interesante Volví y repito Me hubiera gustado Saber que Este 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 sombreado Se me hace familiar Supongo que es No pasa nada No me diste Diabla Oh shit Coño la madre Me salve Me salve No se como Por acá abajo Por acá Grasea Grasea Durito Ajá Ajá Y Comiste finta Yo solamente Espero que me dejo Un pernicito Ah Ok Ah por acá no es ¿Por dónde es? Por acá Oh shit Estoy perdido Oh fuck Será Será por allá abajo Yo creo que es por allá abajo Ajá Ajá Se está poniendo más fuerte Así que sí Shit Ajá Ok Casi no puedo hablar Fuck Fuck Es por acá Es por acá Ajá Ajá Ya no me he vuelto a dar Bruja Carajo Ok This is fun But dangerous Esto es divertido Pero peligroso Ah Woohoo Ah ¿Qué pasa? Diagonal Para arriba Diagonal Para abajo Diagonal Para todos lados No Por acá no es Fuck Ay Güey Ok Es por acá Ah La hueá sigue Ah pero menos intenso Oh shit Oh shit Oh shit Ah ya un momento Se quitó la música Eso significa que tengo que quedarme aquí ¿Cierto? Ya dejo de seguirme No pasa nada Se detuvo mi personaje Eso significa algo No muy Oh fuck What 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 Ah Ah El sonido parece que vino De por acá Ah Te has caído ¿No? ¿Estás bien? Ven Ven Levántate Ven Levántate Hina Ah Eso es un bonito nombre Mi Nombre es Por un momento Me quedé extrañado De que se haya levantado Que ya estaba acostado así Curiosamente En Una cama de flores Como al comienzo Creo que tiene relación Eso Y ahora que lo pienso Si ustedes Se fijan Se fijan en el intro Mi personaje En 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 el En el arte Cayó sobre el piso Sí Sobre rocas Así O sea No hay flores en el intro Y cuando empiezas a jugar Estás sobre una cama de flores Y ahora Otra vez nos hemos caído Así Cerdamente Cerdamente Esa palabra existe De manera cerda Y También estamos en una cama de flores Esto tiene Esto debe tener Alguna relación Con algo ¿Dónde coño estamos Primero y principal? ¿Dónde coño estamos? Una pila de 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 basura Hay algunas marcas Que reconozco Ah Solamente basura Unas marcas Que reconozco Esas son cosas Creadas por los humanos Una pila de basura Igualito Hay unas marcas Que llego a reconocer Si ella Si ella la reconoce Es porque Es de los humanos De hecho Hay un televisor Y ahí Como una especie De control de Nintendo Un sofá Y pues Interesante Pero bien Alguna vez Alguna vez Alguna No leí desde el comienzo Porque pensaba Que no era importante Pero mencionaron algo De que La basura Que fluye A través de las aguas Si caen Al abismo Sin fondo Viendo Viendo La La El sinfín El ciclo sinfín De De basura Sin valor Me llena de determinación Estoy en la zona de basura Bueno Al menos matamos a todo Lo que se nos atravesó Pero En esta ocasión Ustedes decidirán Si volvemos a ser La chica buena La cual tenemos Piedad Por Los monstruos Que se nos avecinan O seguimos matando gente Este run Dependerá de ustedes Así que Nos vemos En un próximo episodio Amigos Se cuidan Amigos